¡Hola a todos queridos lectores! Sí, he decidido hacer un vídeo en el que os enseñe toda mi colección de Tim Burton en general aunque os aviso ya de que el tema predominante en toda mi colección es Pesadilla antes de Navidad que por algo es mi película favorita, o sea, es normal que tenga más cosas de ella pero bueno, os voy a enseñar todo lo que tengo de Tim Burton o por lo menos lo voy a intentar, espero que no se me olvide nada y como me suele ocurrir con este tipo de vídeos, pues tendré que grabar una parte aquí en Plasencia y otra en Málaga porque allí tengo más cosas Total, dicho todo esto, vamos a empezar Empiezo por las películas en DVD, luego os enseñaré las películas en Blu-ray y en DVD tengo Pesadilla antes de Navidad Frankenweenie este pack de tres que son Sombras Tenebrosas, Suenito del Barbero Diabólico de la Calle Fleet y Beetlejuice y luego este pack que contiene Sombras Tenebrosas de nuevo La Novia de la Cadáver, Suenito del Barbero Diabólico de la Calle Fleet de nuevo también Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Gran Aventura de Peewee, Mass Attack Beetlejuice otra vez también, Batman Vuelve y Batman y en Blu-ray tengo Big Fish Eduardo Manos Tijeras Sleepy Hollow Frankenweenie La Novia Cadáver y Número 9 Ahora pasemos a la ropa tengo esta camiseta de Pesadilla este pedazo de bata o albornoz que es la cabeza de Jack y bueno, luego pues tiene Jacks y Ceros dibujados así en general que es enorme, por cierto, se me cubre prácticamente entera este bolso que lo tengo hace mucho, mucho tiempo y este otro que además de tenerlo hace mucho, mucho tiempo le di muchísimo uso pero muchísimo, muchísimo, muchísimo o sea, dejé de usarlo porque estaba ya bueno pues he hecho una mierdecilla, vale pero es que me encantaba también tengo varios monederos este 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 también y juraría que tengo alguno más pero no está en la vitrina así que no sé si aparece por ahí a medida que voy haciendo el vídeo os lo enseño luego también tengo libros tengo este de Pesadilla Antes de Navidad que está escrito e ilustrado por Tim Burton y también tengo este que es la historia de Pesadilla Antes de Navidad o sea, es la novela basada en la película y es de Daphne Skinner y ahora ya cosas random, vale porque es que tengo la vitrina con muchas cosas y ni por ir seleccionando este llavero que no es que sea de Pesadilla Antes de Navidad realmente esto lo compré en una feria del queso de un pueblo y no sé me recordó a Jack y por eso lo compré pero no es específicamente de Pesadilla Antes de Navidad chapitas tengo unas cuantas esta Doogie Boogie Jack otra de Jack una de Chesire y una de Sally luego tengo el Funko de Chesire el Funko de Jack vestido de espantapájaros esta figurita que es una verdadera pasada otra que también mola un montón estas dos son de la misma colección y es que me gustaron muchísimo son súper pequeñitas pero con muchísimo detalle también tengo a este otro Jack que está con el atril esta taza que son caras de Jack que brillan en la oscuridad ahora voy a tener que mover la cámara porque tengo un póster en 3D metido en la vitrina que no puedo sacar, ¿vale? ahora os lo enseño pero antes estas maravillosas ilustraciones de Benjamin Lacombe de su libro de Alicia en el País de las Maravillas que son preciosas y bueno, vienen en este sobre que es súper bonito el póster que os decía que es que de verdad que no lo puedo sacar, ¿vale? no sé si se aprecia pero es en 3D y me encanta este Oogie Boogie monísimo que es de tela esta taza de Sally que mola un montón otra figurita de Jack que este, bueno, estas dos cabezas están ahí porque se le pueden intercambiar yo nunca se las he cambiado por miedo a romperle alguna este cero que se venía un calendario que no sé por qué está en esa fecha no sé, pero es un calendario de estos de madera que se mueven los días que son bonísimo otro cero que es muy bonito también bueno, es que voy a decir, ¿no? si son mías estas cosas estos dos parches que son como para pantalones y tal yo los tengo guardados porque me da pena usarlos estos dos llaveros que tienen por ahí una cara y por detrás otra son iguales como podéis ver pero este es como solamente metalizado y este ya con color y tal este juego de tazas de Jack que me encanta en cada una tiene una carita este cero que es súper salado que también se menea se menea la cabeza y luego de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton tengo este juego de llaves que tiene esto aquí así este otro tienen figuritas y cosas y esta otra llave que es más grandota y también tiene aquí cositas y también tengo un Trivial Pursuit de Pesadientes de Navidad eso sí está en inglés y esta maravillosa baraja de cartas que ahora os la voy a enseñar un poquito mejor que es pre-ci-osa que es también del estilo Tim Burton y tal ¿vale? a ver si hay alguna y por detrás también son muy, muy bonitas a ver que se me había olvidado algo obviamente el libro de la melancólica muerte de Chico Ostra escrito por Tim Burton y creo que con esto ya os he enseñado todo lo que tengo de Tim Burton aquí en Plasencia así que ahora me tengo que enseñaros lo de Málaga y bueno termino ya este vídeo enseñándoos las dos últimas cosas que tengo de Tim Burton que estaban aquí en Málaga que son estas dos maravillosas tazas os las enseño más de cerca porque son preciosas ¿vale? esta de Jackie Sully y bueno ahí abajo uno de los monstruos de la ciudad de Halloween y esta otra también de Jackie Sully pero pintada como en acuarela que es preciosísima y por aquí detrás también están ellos y ahora ya sí que sí con esto termino de enseñaros toda mi colección de Tim Burton hasta el momento por lo menos por uno de estos dos lados os dejo un vídeo que esté relacionado con este o que crea que os pueda interesar y en el otro os dejo un botón para suscribiros si queréis y bueno como siempre os digo queridos lectores si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo ¡Ciao!